Pérez, Pérez, Pérez es un boliviano, es un boliviano, Pásquez es un boliviano Cansarme contigo quiero, pero tu mamá no quiere, ay pero tu mamá no quiere Cansarme contigo quiero, pero tu mamá no quiere, ay pero tu mamá no quiere Maldita sea esta vieja, con su cara de oveja, con su cara de oveja Maldita sea esta vieja, con su cara de oveja, con su cara de añeja Maldita sea este para ti ¡Ey, chato! ¡Muévase, muévase! ¡Tragoladio! ¡Chajá, chajá! ¡Muévase, muévase! ¡Canzarme contigo quiero! ¡Pero tu mamá no quiere! ¡Ay, pero tu mamá no quiere! ¡Canzarme contigo quiero! ¡Pero tu mamá no quiere! ¡Ay, pero tu mamá no quiere! ¡Maldita sea esa vieja! ¡Con su cara de oveja! ¡Con su cara de oveja! Maldita sea esta vieja, con su cara de oveja, con su cara de añeja ¡Ey! ¡Ey! ¡Bábanse! ¡Dragón largo! ¡Bábanse! ¡Bábanse!